Esta es la calle de López Esquina con Victoria y por supuesto ya están aquí estacionados todos los automóviles, todos los autobuses en los que pues ha llegado la concurrencia, incluyendo pues obviamente los que llegan en sus vehículos, inclusive con escoltas. Esto es parte de la congregación del voluntariado que viene a la manifestación. Esta es la calle de López y sí, hay decenas de autobuses estacionados aquí, cuadras y cuadras con autobuses con el voluntariado. La calle de artículo 123 y la calle de López, pues ya no hay manera de poder cruzar. Esto es la calle de López, desemboca allá en avenida Juárez. López